En comunidadnautica.com se van a encontrar con un completísimo material que tiene que ver con la industria náutica deportiva tanto local como mundial y además, por supuesto, todos los contenidos de Esloras, Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magazine. Los veleros de regata y crucero tienen un especial atractivo en todas partes del mundo. El que les voy a presentar ahora es el Milius 80, pertenece a la industria italiana y les cuento un poquito más mientras lo vemos. El Milius 80 es un moderno y sofisticado velero concebido tanto para crucero como para regatas. Fue diseñado y construido por el astillero Milius de Italia y estas son sus características principales. Tiene una eslora de 24 metros con 43, manga de 5 metros 85, calado máximo 4 metros 40, desplaza a 29.750 kilos. El depósito de agua potable es de 1.100 litros, el de combustible 1.000 litros, la superficie bélica 1.095 metros cuadrados. El Milius 80 nace de un proceso que la marca denominó investigación continua para la más alta calidad, en un intento por realizar algunas mejoras sobre el Milius 76, su antecesor. Fueron revisados algunos detalles sustanciales, como el área de la cubierta y el cockpit, que tuvieron una renovación completa. El cockpit es más bajo y más elegante, mientras que en la cubierta la ausencia de un paso en la cabina aumentó la posibilidad de espacio libre a la misma altura. El diseño interior también se simplificó. En el área de popa y ababor hay una cocina en forma de herradura equipada con todas las comodidades, mientras que sobre estribor hay más espacio para el baño y la cabina de tripulación. Adelante del salón se encuentran las áreas para el propietario y los invitados, con tres cabinas con baño en suite. Detrás del salón, sobre babor, está la cuarta cabina con su propio baño. El primer Milius 80 se lanzó en la primera semana de mayo de 2018, e inmediatamente después participó en la Copa Milius en el contexto de una de las regatas más importantes en la isla de Capri. Esta unidad, bautizada Twin Soul B, será utilizada por su propietario tanto para cruceros cortos como para regatas oceánicas. El barco está armado con un mástil de módulo alto, vela mayor cuadrada con doble respaldo, aparejo de carbono y cabrestante de carreras. El astillero Milius nació en 2003, lanzando un año después el primer velero equipado con importantes desarrollos muy imitados desde entonces. La marca es muy conocida por sus innovaciones y su eslógan es Veleros para vivir y amar el mar. Veleros para vivir y amar el mar. Veleros para vivir. Veleros para vivir. Gracias.